ah mira ahí está la punta, miren como que fueran pelear y en verdad está todo oscuro ese hueá mira como se mueve la cosa a veces cuando tiene una que ahora aquí, una mujer ajor te son tan pariendo oye patricillo, pasándote elito con la reineta por fuera ooooh mira, así es como que pelea Es como que están peleando, mira, se ve como que están peleando. Uy, qué miedo. A mí, mira lo que hayas dicho, yo no le creía, por Dios, janto. Uy, qué miedo. Miren, sigue peleando esta, por Dios. Cuando lo oscurezco, se ve súper bien. Mira, se le ven todos los bordes, todo. Mira, viste, mira, como pelea. Pero viste que apareció como una ya. Pero esa luz de afuera, esa luz, mira. Mira, no, y después se ve clarita la mano. Es como que alguien, como... Mira, mira, ahí se separó. Mira. Mira allá, allá hay otro. Son como tres. Allá encima, allá sí. Son tres. La cago. O con chisonada. Mira, allá hay otro, otro. Con esta, bueno, maturna de noche, bueno. Bueno, voy a echarle malacare, zona la pelado mucho. O mi, es que terrible. No, esperad. Ahora viene el ubricero. Ahí, lo de arriba se ve como una mano, ahora mira. Mira, mira. Ahora sí, sí, se ve. Ahí. Mira. ¡Mira! O, cómicutico. Ve como es del... ¿Ves como que salta? Sí. Si no peleara Si no tuviera esta forma como anormal Yo creería que es una luz Pero en verdad Ahora se va Aparece el chispi y se va Sube, sube Y desaparece y aparece el gato Mira, ahí se va el otro No, ahora, ahora, viene el gato Y justo se va cuando aparece el gato Si, y no está adelantado ni nada Y ahí quedó el chispi